Uy, esto es genial, esto es genial, mire, 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 a ver, a ver, cuando vengan, ahí, una por ahí, vale, arroja y caen las toneladas, o sea, ok chicos, como están, bienvenidos a EA Leopard de A2, y bueno, vale, en la partida entera no subió nadie, o sea, vamos ahí a matar esto, vale, yo, yo, yo subo esto, señor, vale, estamos bien jodidos, a ver que hay por acá, pero esto que es, esto, a ver una molly, bien, y poco más, no, o sea, no hay más acá, sí, sí, se escucha, se escucha, se escucha claro, oh, dios mío, el micrófono, vale, a ver que tenemos, sí, sí, que se escucha, se escucha, vale, vamos a ver por acá, aquí hay un hacha, vale, tenemos un hacha, parece que tiene un ventilador ahí, para darle, ok, llegamos, a ver, oh, mira, acá hay un montón de bichos raros, que no sé qué son, vengan chicos, chicos, quiero sacar una foto con los chicos acá, con este bicho raro, no sé qué, a ver si vienen, a ver si vienen, a ver si vienen, a ver si vienen, ojalá que vienen, ahí vienen dos, la otra se fue al carajo, vale, un recuerdo, listo, vamos, ok, ok, vamos, empezamos, vale, ahora va a venir el barco, y lo podemos rajar de acá, ¿no chicos? chicos, yo curo esta zona, Dios, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, uff, buena que no te vas a morir, vamos a ir por este lado para que no, Dios, a ver, a ver, aire atrás, vamos a ayudar al compañero acá, vale, 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 vamos a revivirlo a ver si se puede, no, no, de verdad, de verdad no se puede, no se puede, es que ya están llenos, entremos con el hacha, entremos con el hacha, ahí, 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 que son, que tengo un hacha de juguete que no, vale, acá están todos juntos, aprovechamos la, aprovechamos la vuelta, vale, hay que hacer un Mario, hay que hacer un, oh, diabas, estoy en medio ahora, vale, vale, uno para acá, otro para acá, otro por ahí, y el del micrófono está por allá atrás, oh, ya están todos tirados, Dios mío, no, que la perdimos, que le vamos a hacer chicos, chicos, nada, ya está, bueno, perdimos, vamos a intentar de nuevo, a ver que no se nos da, a ver chicos, vale, vamos a, no entendí que carajo, vale, vamos a dejar esto por acá, a la hora que no pasen, oh, vale, ok, otro más, Dios mío, ¿dónde salen estos, que hay una fábrica por detrás, que, es que, es que son pesados, no son, no son, oh, a ver, no, es que no, no son, digamos, zombies, así que, como te digo, a ver, que, que sean difíciles de matar, no, o sea, son cantidad y es, y es una plaga, o sea, ok, a ver, vamos a, dice que no, no dejas ni recargar, o sea, no, moriste, moriste, ok, estamos llevando la zona hasta que, 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 que tenemos que buscar el barco, a ver, vamos a ver si encontramos algo por acá, una molotov, que tenemos por ahí, nada, ok, vale, vale, estamos, estamos esperando, cuando quieras, vale, tengo, esto, ¿esto qué es? esto es una adrenalina, esto, no, mejor me, ¿lo uso o no lo uso? nada, nada, mejor me quedo con la, con el botiquín, vale, eh, a ver, a ver, te pego un botiquinazo, o sea, eh, debería ayudar a mi compañero, pero primero me voy a poner esto, vale, entramos, 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 ahí, 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 Dios, me están dando, con el hacha, 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 vale, ya, ya está acá, oh, Dios mío, Dios mío, que no, lo vi de golpe, o sea, lo vi de, ahora, 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 vale, vale, murió, no, Dios, no sé dónde me están pegando, de todos lados, obviamente, pero, a ver si me alcanzo a curar, na, na, ya la hemos cagado, ok, la partida anterior la cagamos, o sea, ¿por qué? porque, básicamente morimos, vamos a intentar hacer un badejado acá, a ver, no, no sale, no sale tal cual como, como del counter, ¿no? vamos a agarrar el hacha que está por acá, ahí está, perfecto, mira, esta chica también quiere hacer un badejado, ¿esto qué dice? a ver, no pasarlo, ok, aquí hay uno, pensé que me venía de detrás, ¿no? el río que hizo, ok, esperamos, cuando quieran, chicos, ustedes, chicos, manden en cuando quiera, dale, uuuh, esto es genial, esto es genial, mire, 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 a ver, a ver, cuando vengan, ahí, uno por ahí, vale, bueno, agarró hasta y, bueno, está en la tonelada, o sea, otro más por ahí, y ahora, bueno, morí, perfecto, no sé, no sé si, quiero, debería mantener esta posición, porque es muy, uy, casi, oh, mirá esto, casi lo di a mi compañero, encima, vale, me ha cagado la posición, pero no importa, vamos a intentar subir de vuelta, ¿no? oh, Dios, a ver, a ver, a ver, ahí está, ay, no, pesado que son, vale, vamos a revivirlo, a ver si podemos, vale, 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 ahí estamos, bien, 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 perfecto, a ver, no, es que está, está, está lleno, o sea, no se puede pasar por acá, el hacha, el hacha, el hacha, el hacha, el hacha nos ayuda mucho, a ver, a ver, a ver, a ver, Dios, es que son 200, o sea, no, me tiraron, carajo, no han tirado, no, que se nos van, compañero, nos abandonaron, compañero, chicos, vuelvan, chicos, carajo, si nos fueran a la mierda, chicos, vuelvan, y así es como perdimos, vale, vale, quedaste solo, chicos, la verdad que, vamos a ver que hace, verdad, está jodido, o sea, está jodido, como, como los peores, uy, 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 mata al gordo, mata al gordo, mata al gordo, corre, corre y mata al gordo, no, no, uy, uy, vale, ok, está la última, vamos a ver, vamos que se puede, está la última, que carajo esto, que carajo, la única forma de obligarlo es, ah, es la cosa del boomer, eso pasa que, o sea, el gordo ese, que se asoman todos los bichos, ok, me voy a curar ahora, porque si no me cura ahora, no me cura nunca, si, 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 ya sé que me están pegando, pero, listo, Dios, uy, no, me agarró, un brazudo me agarró, chicos, ayúdenme, chicos, ayudo, estoy parando en mi compañero, ahora ahí, dale, dale, ya llega, yo me tiro, no, no, Dios, no, Dios, por favor, no, chicos, ayudo, dios, no puedo ser tan pende... no, no, ya perdimos, ayúdalo, ayúdalo, dale, voy a darme un remiendo, un remiendo, no sé qué hijo, no, y bueno, chicos, no me voy sin antes mandarle un gran saludo para Mijaliz Díaz, que me escribió hace unos años, y para nada, nadie más, bueno, chao.